El seminario divisional La desigualdad social en México, desafíos y acciones transformadoras, que es una iniciativa de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, en la que participaron, o participamos, la directora de la división, la secretaria y los cuatro jefes de departamento, convocando a los profesores de nuestras diferentes áreas para reflexionar sobre este tema de la desigualdad, que creemos que es un tema transversal, que atraviesa a todas nuestras disciplinas y que tiene que ver con los grandes problemas que enfrentamos en nuestro país. De una u otra manera, todo lo podemos vincular y leer a la luz del tema de la desigualdad. Hemos estado teniendo desde el mes de enero una conferencia mensual que nos vamos rotando de departamento en departamento, y en esta ocasión nos toca al Departamento de Antropología. Pero antes de presentarles al doctor Luis Reigadas, nuestro conferencista del día de hoy, quiero aprovechar, tomar un minutito, para anunciarles e invitarlos a que se unan al perfil de Facebook del seminario, donde no solamente estamos circulando los carteles y las invitaciones para cada sesión, sino que además estamos subiendo todas las grabaciones de las conferencias, de manera que si se perdieron alguna o si quieren revisar el archivo histórico de este seminario, pueden acceder a todas las grabaciones, y además, bueno, pues hay fotografías, y además es la mejor manera de mantenerse en contacto e informados de las próximas sesiones. También tenemos algunos carteles ya de las siguientes conferencias. Vamos rápidamente a pasar algunos para que tengan idea de qué es lo que se viene en este segundo semestre del año. Y también anunciarles que hemos tenido tanto éxito en esta convocatoria, los profesores, que ya tenemos, digamos, invitados confirmados para continuar el seminario en 2017, así que probablemente se extenderá todavía por un año más este seminario, o por lo menos unos cuantos meses. Bueno, entonces, ahora sí, entrando en materia, les presento al doctor Luis Reigadas Robles Gil, es profesor investigador del Departamento de Antropología, es doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM Iztapalapa, tiene una maestría en Ciencias Políticas por la UNAM, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y la Licenciatura en Antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Las líneas de investigación que desarrolla actualmente son la Antropología del Trabajo, la Antropología del Capitalismo Contemporáneo y la Desigualdad en América Latina, que es precisamente el tema del que nos hablará el día de hoy. Además, es un gran docente de nuestro departamento, hay que decir que actualmente acaba de terminar un seminario en posgrado muy exitoso de redacción de tesis de maestría, este salto de la muerte de la experiencia etnográfica a la redacción de la tesis, y además actualmente dirige un trabajo de campo a nivel licenciatura en torno a la etnografía virtual, o la etnografía en redes sociales y medios sociales. Sus publicaciones más relevantes, empezando por las más recientes, tiene un libro colectivo llamado Economías Alternativas, Utopías, Desencantos y Procesos Emergentes, tiene otro del 2012, titulado Empresas de Humanidades, Sectores de la Nueva Economía, tiene un libro del 2002 que se llama Enzamblando Culturas, Diversidad y Conflicto en la Globalización de la Industria, y un libro que ya se considera un clásico en la antropología, que precisamente es sobre el tema de la desigualdad, que se llama La Apropiación, Destejiendo las Redes de la Desigualdad, del 2008. Él además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Recientemente, en 2014, obtuvo el premio Eliner Ostrom, es un premio que otorga las agencias noruega y sueca y la CLACSO de Desarrollo Internacional, por un ensayo titulado La Biblioteca de Babel. Además, en 2010, tuvo el premio de investigación en la UAM y en el año 2000, el premio de investigación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, pues sin mayor preámbulo, le doy la palabra a Luis para que nos platique por qué América Latina es la región más desigual del mundo. Muchas gracias. Solo en un continente tan desigual, se leen currículums tan largos en las conferencias, para tratar de mostrar que alguien es desigual, que es muy bueno, en lugar de que en un ámbito universitario todos somos colegas. Muchas gracias por la invitación y felicitar a la división y a todos los colegas que organizaron el seminario en torno a la desigualdad, porque es uno de los problemas más importantes de México y de América Latina, y durante mucho tiempo se había olvidado. Cuando yo empecé a investigar sobre desigualdad hacia 2002, 2003, la gente me decía ¿y por qué estudias desigualdad? Eso ya no se estudia, se estudia pobreza, se estudian otras cosas, globalización. ¿Qué es eso de la desigualdad? Se había analizado mucho en los tiempos muy militantes de las universidades latinoamericanas, en los años 70, principios de los 80, pero después se había olvidado. Cuando el problema seguía muy presente y muy agudo en toda la región, entonces en los últimos años ha vuelto a discutirse cada vez más y qué bueno que se haya organizado este seminario. ¿Por qué América Latina es tan desigual? Bueno, primero habría que entender a qué me estoy refiriendo cuando digo que es tan desigual, o a qué se refieren muchos autores cuando dicen que América Latina es la región más desigual del mundo. Porque muchas veces cuando se oye la palabra desigualdad se piensa en pobreza. Y América Latina no es la región más pobre del mundo. Hay regiones en África, en Asia, mucho más pobres que América Latina. Entonces, desigualdad tiene que ver no con pobreza, sino con la combinación de pobreza y riqueza. Entonces, antes de ver en qué es en lo que es más desigual América Latina, porque hay muchos tipos de desigualdades, puede haber desigualdades educativas, de género, de muchos tipos. Entonces, quisiera primero empezar por ver en qué no está tan mal América Latina o en qué no es el último lugar y en qué sí lo es, para tratar de entender a qué me refiero y tratar de descifrar juntos unos mapas del mundo que les voy a presentar para entender la particularidad de América Latina. Este es un mapa del hambre en el mundo, donde el porcentaje de población desnutrida es de más del 35%, está en este color café. Lo que está gris es que no hay datos y donde hay menos hambre serían los países verdes, ya sea verde oscuro o verde claro. Entonces, si se fijan, en América Latina no hay una situación de mucha hambre. Sí hay hambre, por supuesto, sobre todo en regiones rurales, pero nada que ver con lo que pasa en el África Subsahariana. Si ven la parte del África Negra, aquí es donde está concentrada la mayor parte del hambre en el mundo y algunas partes de Asia. O también en estas regiones que en América Latina sería el caso de Bolivia, que sí tendría un poco más de población desnutrida, o partes de América Central, o Haití. En Haití sí hay una situación muy grave. Pero el resto de América Latina, digamos que la mayoría está en verde, amarillo, es decir, de los países con una situación intermedia o incluso buena, como el caso de Argentina, con muy poca población desnutrida. Entonces, no nos estamos refiriendo. Al decir que América Latina es la región más desigual, no estamos diciendo que es en la que hay más hambre, que es la que está peor. No, no es eso. Les pido que vean, comparen, por ejemplo, por un lado, en todos los mapas que vamos a presentar, lo que es el mundo desarrollado, los países industrializados van a aparecer en las mejores posiciones prácticamente en todos los indicadores. En este, Canadá, Estados Unidos, Europa, sobre todo los países nórdicos, pero casi toda Europa, Australia, Nueva Zelanda y Japón. Los países, esos no van a cambiar mucho. en todos los mapas que voy a presentar, que son cuatro o cinco, van a aparecer como en una situación muy buena. En cambio, es distinta la situación para Asia, para África y para América Latina que los comportamientos son diferentes. Por ejemplo, en este caso vemos que hambre es el África negra y algunas partes de Asia, no América Latina. Y les voy a pedir que traten de comparar mucho lo que es América Latina con esta parte de acá que es lo que se llama el África Austral que es Sudáfrica que en este caso no hay datos que está en gris porque no había datos para quienes hicieron este mapa Namibia que es este de aquí Botswana y Lesoto un país chiquitito que está aquí para ver porque es interesante ver cómo en algunas cosas es muy parecida la situación de esta parte de África con América Latina. Veamos ahora la desigualdad de género. ¿Es América Latina la región más desigual en cuanto a género a desigualdad de género? No. Hay por supuesto machismo hay patriarcado hay desigualdad de género grave en los países de América Latina pero no es la peor región del mundo en lo que se refiere a igualdad de género. Aquí aquí está sería donde hay una brecha de género más grande o sea mayor desigualdad entre hombres y mujeres donde está este color aquí café claro o anaranjado es donde hay mayor desigualdad y donde está verde es donde hay mayor igualdad. Entonces nuevamente donde hay mayor igualdad de género es en los países desarrollados no en Japón en este caso aquí Japón no está como el resto de los países industrializados pero el problema se concentra en algunas partes de África que había mucho hambre pero sobre todo en muchos de los países islámicos que sabemos que hay no en todos pero que hay una serie de riesgos y en la India también en que hay una serie de desventajas incluso legales culturales religiosas mucho que limitan el acceso a la educación a las mujeres el acceso a ciertos puestos entonces ¿hay desigualdad de género en América Latina? Sí se ve fuerte aquí en esta parte de Guyana en Guatemala en Chile Perú pero no es tan fuerte como la que hay en estas partes de Asia y África entonces tampoco es a esa desigualdad a la que nos referimos ¿hay problemas de desigualdad de género? Sí pero no no es lo más característico de América Latina la siguiente por favor si vemos el problema de la desigualdad en términos de acceso a la escuela y sobre todo en este caso el número de alfabetos y de analfabetos aquí los países en azul oscuro tienen 97% o más de personas que saben leer y escribir es decir prácticamente hay muy poco en alfabetismo quizá personas muy grandes personas enfermas personas con alguna discapacidad intelectual o casos muy extraordinarios respecto a los que están en rojo y amarillo donde hay una gran proporción de personas que no saben leer y escribir aquí nuevamente si vemos América Latina en general salvo algunos países de Centroamérica y Haití tienen están del 80% 80% no es una opción muy buena que digamos que 20% de la población adulta no sepa leer y escribir es grave pero lo más grave nuevamente está en algunos países de África algunas partes de Asia nuevamente aquí vemos que esta parte de África se comporta un poquito como América Latina si hay analfabetismo pero no tanto como en el resto de África y países como Uruguay Argentina Cuba algunas islas también del Atlántico tienen los mismos niveles de alfabetismo que los países desarrollados tampoco es en esto en donde hay mayor desigualdad hay problemas que resolver si sobre todo en zonas indígenas zonas rurales de América Latina sigue habiendo mucho analfabetismo es vergonzoso que un país con menos recursos como Cuba haya logrado erradicar ya desde hace varias décadas el analfabetismo y que países tan ricos como Chile Brasil México no lo hayan hecho o sea si hay cosas que hacer en este sentido pero no es en esto en lo que es más desigual América Latina aquí este es un mapa con los índices de desarrollo humano que calcula las Naciones Unidas integra varios aspectos salud educación ingresos equidad de género es el famoso índice de desarrollo humano que se se informa cada año como va y aquí están solo tres colores en azul los que tienen desarrollo humano alto en amarillo los que tienen desarrollo urbano medio y en rojo desarrollo humano bajo nuevamente en América Latina no es como el caso si se fijan en el caso de África no hay un solo país con desarrollo humano alto y solo algunos que tienen petróleo en algunos casos tienen un desarrollo humano medio niveles medios en América Latina algunos tienen desarrollo alto como Chile y Argentina y muchos tienen desarrollo humano medio como el caso de México entonces nuevamente no es en esto en lo que está peor América Latina en el contexto mundial son nuevamente partes del sudeste asiático y de África y algunos países latinoamericanos si como Centroamérica Haití nuevamente Paraguay y Bolivia donde si el desarrollo humano todavía es bajo y si hay bastante pobreza perdón la interrupción ¿nos podrías platicar un poco qué factores son los que se toman en cuenta para medir este índice de desarrollo humano? básicamente son varios escolaridad incluso a lo mejor alguien en el auditorio lo sabe mucho mejor que yo uno de ellos es escolaridad qué tanto analfabetismo hay cuántos años de escolaridad salud mortandad infantil mortalidad materno infantil índice de esperanza de años de esperanza de vida al nacer también se mete algo de desigualdad un poquito también se incluye en el índice entonces en general esto se hizo porque antes sólo se medía el dinero y mucho por influencia de Amard Yacén este economista de origen indú que decía lo importante no sólo el dinero sino que se hace con el dinero y el bienestar que se hizo este índice de desarrollo humano para tratar de mostrar que no importaba sólo el promedio de ingreso del país sino si las personas tenían acceso al bienestar salud educación cultura que tanta desigualdad la siguiente por favor este es ya pobreza divide igual en verde son los países de renta alta es decir que el ingreso promedio de la población es alto y en rojo los países que tienen ingreso promedio más bajo nuevamente vemos que la parte más pobre está en algunos países de Asia África y algunos en amarillo pues también es una renta bastante baja también pero en verde oscuro o verde claro sería un ingreso medio o alto entonces vemos que en América Latina salvo Haití nuevamente es un ingreso medio o medio bajo nada que ver con esta situación de la mayor parte de África donde la pobreza es mucho mayor o del sudeste asiático nuevamente y aquí vemos otra vez el mismo comportamiento esta parte de África parecido a América Latina no es la parte más pobre de África Sudáfrica Namibia Botsuana diferente a esto bueno entonces ¿en qué si somos más desiguales? somos más desiguales en la distribución del ingreso entonces cuando se dice América Latina es la región más desigual se refiere a esto a que las diferencias de ingreso entre los más ricos y los más pobres son mayores aquí sí claramente entonces si en todos los otros mapas América Latina está en una situación intermedia algunos países bien otros mal otros intermedio en esto sí como región es muy característico que es lo más desigual si se fijan lo más desigual es este color morado rosa luego el anaranjado rojo amarillo es en una situación intermedia y los menos desiguales son verdes los que están en gris es que no hay datos porque esto está midiendo una cosa una cosa que se llama el coeficiente de Gini el coeficiente de Gini es una una instrumento estadístico que analiza cómo se distribuyen algún recurso entre una población y puede ir desde cero hasta uno si una población tiene cero quiere decir que hay igualdad absoluta que todos tienen absolutamente lo mismo sin ninguna desigualdad por ejemplo pensemos un grupo de nuestras maestrías que todos tienen la beca con acid que les da lo mismo a todos ahí no hay desigualdad de ingresos todos tienen absolutamente lo mismo en cambio un coeficiente de Gini de uno significa la desigualdad absoluta que un solo individuo tiene todo y los demás no tienen nada entonces el coeficiente son dos situaciones extremas desigualdad absoluta igualdad absoluta generalmente se está en medio sobre todo en poblaciones grandes en el caso de los ingresos distribución de los ingresos generalmente se piensa que un población un país que rebasa el punto 40 o punto 400 que es lo mismo nomás es con un decimal más porque a veces se expresa con dos o tres decimales ya es muy desigual entonces todos los países que están de amarillo hacia morado son muy desiguales y los países muy igualitarios están alrededor del punto 25 o punto 250 entonces ¿cuáles son los países igualitarios? los más igualitarios son los países nórdicos por ejemplo Suecia Noruega Dinamarca algunos países que fueron socialistas y que conservaron todavía a ver mejor con este parece que por atrás no se alcanza a escuchar bien cuando no hablas muy cerca o si me alejo aquí se oye bien sí entonces los países más igualitarios Japón los países nórdicos algunos países europeos algunos de Europa del Este pero también Alemania Canadá un poco y los países más desiguales son algunos países africanos de esta parte que les decía que se fijaran del África austral Namibia Botswana Lesoto Sudáfrica y algunos países de América pero como región es América Latina el continente más desigual aunque hay algunos países muy desiguales en otras partes del mundo entonces vean cómo no tiene una relación tan directa con la pobreza del país porque por ejemplo India que es un país donde hay muchos pobres millones y millones de pobres no es tan desigual tiene una desigualdad similar incluso es menos desigual que Estados Unidos países muy pobres de Asia que aquí veíamos que estaban entre los más pobres no son los más desiguales los más desiguales están en América Latina en América Latina esta República Centroafricana también es otro país interesante en estos términos África la parte sur de África y la parte de América Latina entonces a esto nos estamos refiriendo a una combinación muy particular de riqueza con pobreza o veamos un país rico muy desigual Estados Unidos es uno de los países más ricos del mundo con mayor ingreso per cápita con mayor producto interno bruto de las grandes potencias sin embargo es muy desigual casi está en una acción similar a Uruguay un país latinoamericano que es el menos desigual de América Latina antes hace algunas décadas Estados Unidos hubiera aparecido en un color verde claro o incluso verde oscuro no era tan desigual se ha vuelto muy desigual en los últimos cuarenta y tantos años en las cuatro o cinco décadas entonces no es un problema de riqueza o pobreza absoluta sino relativa de cómo está distribuido el ingreso esto se mide con este coeficiente Gini que es un poco difícil de entender porque me dicen un Gini de 438 pues si es muy desigual pero no se entiende muy bien otra manera de entenderlo es cuál es la diferencia entre los más ricos y los más pobres por ejemplo se mide qué parte de la riqueza de un país tiene el 10% más rico si vemos la siguiente aquí son los coeficientes Gini por región para verlo ya no por país sino por región en la década de los 70 80 90 es algo que tiende a ser bastante estable sobre todo si es por región porque aunque un país cambie otro no está no tanto entonces se mantiene si se fijan América Latina tiene el coeficiente Gini más alto de todas las regiones en las tres décadas no es algo de ahorita no es algo que empezó con Fox no es algo no es algo que tiene históricamente desde que se tienen registros es el continente o la región más desigual lo ha sido durante muchos años es una característica persistente después sigue el África subsahariana después sigue el el este de Asia los países desarrollados quitando ahí a a Chile y México que fueran parte de América Latina y que son de la OCDE y Europa Oriental el socialismo hizo sociedades más igualitarias por supuesto y esto ha dejado rastros incluso después de que cayó el el muro de Berlín aunque ha aumentado por ejemplo Rusia de ser uno de los países más igualitarios se volvió muy desigual también si influye lo que pasa en la política pero en términos generales es la región más desigual y le sigue de cerca África ya en los 2000 se mantiene más o menos esta distribución sigue siendo el más desigual ha bajado un poquito en América Latina de eso voy a hablar al final de la charla pero sigue siendo la región más desigual aunque bajó un poco en este en este siglo y los otros más o menos se mantuvieron igual con pequeños cambios la siguiente por favor aquí ya vemos por países están arriba cuatro países de África los más desiguales de África en medio están países de América Latina y acá están países ricos puse en verde los que tienen un coeficiente de Gini menor a punto 400 que se considera que son más o menos igual hay desigualdades pero no tan extremas ahí entran Noruega República Checa Japón Alemania y muchos otros países de Europa que tienen poca desigualdad una desigualdad fuerte bastante fuerte pero no la más alta está en amarillo países que tienen ya de punto 400 para arriba estamos hablando de que hay mucha desigualdad que va desde Estados Unidos todos los de América Latina no están todos de América Latina puse algunos para que no fueran tan pequeños los números y también la República Centroafricana y ya situaciones extremas de desigualdad impresionante unos arriba de punto 600 algunos países latinoamericanos en algunas ocasiones han estado ahí Brasil Paraguay en algún momento depende en qué año se tome estos datos son para el caso de América Latina de 2011 a 2013 lo mismo para los países ricos en el caso de África algunos son de 2009 2008 porque no encontré datos más recientes estos sí son bastante algunos de los anteriores no eran tan recientes estos sí son recientes también depende de bueno qué bueno que ya no hay mapas porque ya se me acabó la luz entonces como región América Latina es la más desigual gracias aunque hay algunos países de África que son más desiguales ahora la segunda la última columna quizás sea más comprensible porque eso del Gini es difícil de entender lo que mide la segunda columna o la tercera la última es qué porcentaje de la riqueza nacional acapara el 10% más rico de la población esto es más fácil de entender vemos que por ejemplo en México el 10% más rico tiene casi el 40% el 38.9% de la riqueza que es mucho 10% estamos hablando en el caso de México si hay 120 millones de habitantes así a grandes rasgos estamos hablando de 12 millones de habitantes o sea no estamos hablando de Slim y de Azcara no estamos hablando de 3 o 4 millones de familias de mucha gente que incluye a muchos profesionistas por supuesto entonces el tema es que en estos países muy desiguales el 10% más rico se queda con mucho si se fijan hay una cierta correspondencia así como va bajando el Gini va bajando la concentración que tiene el 10% más rico entonces en los países muy igualitarios el 10% más rico se queda con alrededor de la quinta parte de la riqueza el 20 22 23% en los países más desiguales se queda incluso más de la mitad entonces cuando hablamos de desigualdad hablamos de esto de cómo un sector social una élite alrededor del 10% a lo mejor es el 12 en algunos países será el 8 el 7 depende ya de las circunstancias hablamos del 10 porque es algo fácil de comprender y porque se ha medido así pero estamos hablando de que lo que serían los ricos están muy lejos del resto de la población la siguiente por favor aquí es hablando del 10 comparando cuánto cuántas veces más gana el 10% más rico respecto al 10% más pobre ¿a cuál se le aprieta aquí? ah perdón gracias aquí va a ser en el caso de Japón el 10% más rico estos sí son de hace como 10 años estos datos ha cambiado un poco el caso de Paraguay es que hubo unos años en que en Paraguay salieron muy muy fuerte la ciudad luego se niveló probablemente cuando se encuesta a los más ricos como son muy poquitos a veces si cae Slim o uno de los más ricos en la encuesta se dispara mucho los datos bueno en Japón alrededor el 10% más rico gana cuatro veces más que el 10% más pobre es mucho pero no es así escandaloso se pueden sentar a la misma mesa a conversar alguien que gana cuatro veces más que otro sí seguro que en esta sala habrá quien gana cuatro veces más que otro y podemos estar dialogando pero qué pasa cuando como en el caso de Brasil o Paraguay el 10% más rico gana 90 o 60 y tantas veces más que el 10% más pobre ya son distancias abismales entonces vemos como en América Latina esas distancias son muy grandes incluso en el caso de Uruguay que está aquí que es alrededor de 20 veces o de Costa Rica que son los países que históricamente han sido menos desiguales en América Latina es de 20 a 1 es mucho el el caso de México es de 30 y tantos a 1 depende mucho del año en que se mida como se mide etcétera pues estamos hablando de desigualdades muy escandalosas muy fuertes entonces una de las características de América Latina es por supuesto la persistencia de la pobreza en muchas regiones pero sobre todo también la persistencia de este sector rico de este 10% más rico ahorita vamos a ver algo sobre eso entonces en el mundo capitalista hay desigualdades hay desigualdades en Noruega que a lo mejor es como 6 de 6 a 1 la proporción entre el 10% más rico y el 10% más pobre hay desigualdad en el caso de Japón pero no es tan escandalosa como en América Latina la siguiente por favor aquí esta es una gráfica muy interesante ¿qué pasa si a la hora de medir el coeficiente de Gini no incluimos al 10% más rico? o sea truncamos esa parte quitamos a los ricos y vemos cómo es la desigualdad entre el otro 90% ¿sí me explico? o sea sacamos a los ricos del análisis ¿qué pasa con el otro 90%? en estos países hay desigualdad pero si se fijan ya no es tan diferente la comparación con otros por ejemplo con Estados Unidos si quitamos al 10% más rico de Estados Unidos y al 10% más rico de México ¿cómo es el coeficiente de Gini de Estados Unidos? .353 y el de México .340 es decir es más desigual Estados Unidos si no tomamos en cuenta al 10% más rico entonces lo que es característico de América Latina es que el 10% de la pirámide no se oye con la grabación sin los parques si quitamos a ese sector social del análisis México o América Latina tiene una desigualdad similar a la de otros países del mundo aquí no están incluidos países europeos probablemente quitando el 10% más rico bueno Noruega tendrá .240 o la República Checa .260 pero ya no es tan grande la diferencia entre México y Costa Rica y Uruguay por ejemplo es mucho más igualitario que Estados Unidos ¿qué quiere decir esto? que buena parte no toda pero una parte importante de la desigualdad y de que América Latina sea la región más desigual del mundo es que históricamente la la élite la clase alta la capa superior los ricos o como quieran llamarle tiene una riqueza enorme comparada somos países que no somos muy ricos pero tenemos ricos de primer mundo nuestros ricos son tan ricos como los ricos de los países ricos se ve esto más claro en la en la siguiente lámina aquí es como está distribuido el ingreso en Estados Unidos y en América Latina cuánto gana estos datos también son de hace algunos años es el ingreso per cápita promedio no por personas sino por ya en promedio el 10% más rico en Estados Unidos en ese año hace algunos años ganaba en promedio 21 mil 488 dólares el 10% más rico de América Latina en promedio ganaba 15 mil 800 no es mucha diferencia y si tomamos en cuenta que las cosas son más caras en Estados Unidos en realidad podían estar incluso mejor que el 10% más rico sí anual anual claro ahora ya son cantidades superiores ha habido inflación etcétera entonces nuestros ricos son tan ricos como los ricos de los países ricos en cambio nuestros pobres el 60% más pobre de la población en América Latina en ese momento esto es alrededor de 2006 me parece no yo que incluso en 2004 ganaba alrededor de mil dólares por persona al año mientras que los pobres en Estados Unidos el 60% más pobre ganaba en promedio 8 mil 276 dólares o sea la diferencia es de 8 a 1 es terrible y en la clase media igual es casi de 4 a 1 la diferencia ¿qué quiere decir esto? que en América Latina tenemos países no los más pobres del mundo pero sí bastante pobres pero tenemos una élite muy rica una élite que gana lo mismo o que gana tiene ingresos similares a los que gana las élites en Europa en Estados Unidos en Japón en Australia en Canadá es una enorme desigualdad porque si nos ponemos a ver en promedio cuántas veces más gana el 10% más rico que el 10% más pobre en toda América Latina en este cuadro son 15 veces más mientras que aquí no llega ni a 3 veces más y eso que estamos hablando del país rico más desigual del mundo que es Estados Unidos en el caso de Noruega de Suecia sería mucho mucho menor entonces ese es el problema entonces buena parte de la de la respuesta a la pregunta tendría que ver con esto ¿por qué en América Latina existe un sector muy rico y la mayoría de la población no? si volviéramos a algunos de los primeros mapas veríamos que por ejemplo en Asia pues la gran mayoría son pobres y hay ricos por supuesto y muy ricos en muchos países pero en general o en África subsahariana la gran parte son países pobres y con unos cuantos ricos aquí tenemos un grupo de ricos consistente pesado fuerte que se ha mantenido a lo largo de la historia entonces tiene que ver con esto entonces para responder a nuestra pregunta ya vimos en qué es más desigual en ingresos ya vimos que una parte de la desigualdad si tiene que ver con que hay muchos pobres si tiene que ver con que los pobres ganan muy poco pero también con las distancias entre los ricos y los pobres la siguiente por favor claro aparte del 10% viene la punta de la pirámide el 1% más rico de la población cada vez se habla más de esto porque en las últimas décadas en el contexto del neoliberalismo se han disparado las ganancias de los millonarios cuando yo hablaba del 10% me refería a muchos profesionistas a muchos universitarios están o estamos incluidos en ese 10% más rico pero ya cuando hablamos del 1% ahí sí ya estamos hablando de de los super millonarios y vean como por ejemplo en México decíamos que el 10% más rico se quedaba con el 38% de la riqueza nacional pero de ese 38% el 21% lo tiene el 1% más rico o sea que ahí también está parte de la explicación y en Estados Unidos ha crecido muchísimo en las últimas décadas el 1% más rico se ha dado el fenómeno de los supersalarios los salarios de los directivos de empresas transnacionales de bancos que se han disparado de una manera impresionante y hay empresas donde el mero mero gana lo mismo que los otros 2 mil trabajadores que hay ahí eso que sobre todo en Estados Unidos ese fenómeno de los supersalarios o de los ingresos del capital financiero de los que tienen mucho dinero en fondos el libro de piquetí sobre la desigualdad en el siglo 21 habla mucho de este 1% más rico entonces también tiene que ver con eso estas serían las hiper desigualdades o sea hay una desigualdad histórica en América Latina que tiene que ver con ese 10% más rico sus diferencias con el resto de la población pero en las últimas décadas también se ha dado la concentración en la punta de la pirámide incluso en países que antes eran muy igualitarios como China en la época socialista que también se ha desarrollado una capa no tan pequeña porque el 1% de la población china son 15 millones de personas que están también pero que ya tienen una parte muy importante de la riqueza bueno la siguiente por favor vamos ya un poco a dejarnos de gráficas y de números y hablar un poco más ya de cosas más cualitativas ya ubicamos el problema a grandes rasgos por supuesto sin entrar en muchos detalles ahora ¿por qué? ¿cuál es el misterio de la desigualdad latinoamericana? se han dado muchas respuestas según la disciplina por ejemplo los que estudian cosas culturales desde una perspectiva muy etnocéntrica muy anglosajona han dicho no es un problema cultural porque América Latina lo conquistaron los ibéricos portugueses y españoles en cambio a Estados Unidos lo conquistaron los ingleses que eran más igualitarios entonces es un problema de la cultura hispánica y latina lo cual es una falacia terrible ahora vemos que Estados Unidos es uno de los países más desiguales del mundo con lo que se cae ese argumento pero fue una de las explicaciones que se dio bueno tenemos visitas el entonces evidentemente no es eso si tienen que ver factores históricos de la colonia después me voy a referir a eso pero no es algo que esté en los genes no es algo cultural no tiene que ver con es una explicación demasiado simple los historiadores han apuntado a la herencia colonial y ahí si ya tienen algo de razón es una de las explicaciones más importantes ninguna región del mundo como región grande ha tenido 300 años seguidos de colonialismo con los mismos colonialistas en términos generales fue mucho tiempo 1521 no en el caso de México 1821 en donde se constituyó una matriz de derechos diferentes entre los indígenas y los colonizadores y se formó una élite que se quedó en América Latina si nosotros vemos qué pasa en el África negra quién es la élite la élite son africanos en algunos países ya después vamos a ir a las excepciones en el caso de América Latina la élite aunque es muy diversa en buena parte es eurodescendiente de piel blanca no todos por supuesto ha habido mucho mestizaje lo que sea pero pero si hay una cierta coincidencia en que se formó una élite de origen europeo que tuvo acceso a privilegios coloniales y que después se reprodujeron su situación ya no legalmente con la independencia desapareció las desigualdades la república de indios y la república española los privilegios legales pero se mantuvo una matriz de desigualdad que transformándose por supuesto persiste hasta la fecha entonces ese es uno de los orígenes yo les decía que se fijaran en el África austral porque qué ocurrió en Sudáfrica Botsuana y Namibia el apartheid es decir ahí también hubo colonos europeos de origen inglés holandés y alemán que se quedaron y que en algún momento de la historia instauraron un régimen jurídico el del apartheid que le daba derechos especiales a los blancos y que discriminaba de una manera terrible a la población negra entonces no es casual que esos países que en cierto sentido tienen una historia parecida a América Latina en términos de que existe una élite que no tiene un origen local sino europeo o de otra región que se quedó ahí porque en otras partes de África sí hay población europea y está en muy buenas condiciones pero son muy poquitos en Namibia estamos hablando de en Sudáfrica de 10-15% según como se mida es decir hay no son unos cuantos sino es un grupo dominante muy consistente que aún después del apartheid ha conservado muchos de de sus privilegios de sus riquezas etcétera etcétera aunque ya no exista el apartheid entonces vean como tiene algo que ver si una de las razones de la desigualdad en América Latina es la presencia de una élite duradera persistente entonces América Latina y África Austral son una combinación de riqueza y pobreza muy impresionante muy interesante y muy tremenda es decir no son países apartados de las corrientes mundiales del comercio no han participado activamente en el comercio mundial desde el siglo XVI en el caso de algunas regiones de América Latina Sudáfrica no es el país más pobre de África probablemente sea uno de los más ricos con mayor ingreso per cápita entonces la desigualdad tiene que ver con eso con la existencia de empresas negocios cadenas productivas insertadas en la globalización que generan mucha riqueza pero rodeadas de un mar de pobreza y de muy fuerte entonces ahí está estamos hablando de combinaciones muy peculiares a partir de una historia de riqueza con pobreza países que han sido desde hace muchos años muy ricos pues no son países tan iguales porque hay una clase media muy fuerte países que han sido históricamente durante mucho tiempo muy pobres muy aislados son muy pobres a lo mejor su situación humana es peor que la de América Latina en términos de enfermedades de esperanza de vida de muchas cosas pero no son tan desiguales como América Latina los economistas hablan del capitalismo dependiente de como hay una economía polarizada segmentada donde una parte de la economía produce para la exportación genera muchas riquezas paga ingresos altos sobre todo a los dueños pero también a algunos de sus trabajadores mientras que el resto de la economía produce para el consumo interno en condiciones muy desventajosas los politólogos hablan de como el estado es controlado por esa élite y el resto de la población no tiene una verdadera ciudadanía sino es tratada de manera clientelar recibe las migajas frijol con gorgojo diría López Obrador mientras que el resto del estado está más bien para proteger los intereses de esa élite los que últimamente los estudios sobre discriminación hablan del tema étnico y racial sobre eso me voy a detener más adelante quizá si hubiera que mencionar un único factor no es uno son muchos pero un único factor que influye en esto tiene que ver con el tema étnico-racial lo dejo para hablarlo después se habla también de ausencia de reformas agrarias en muchos países de América Latina en algunos países si los hubo o de reformas fiscales porque también en Europa también en Estados Unidos también en Japón hay gente que gana mucho pero hay impuestos muy altos ¿qué es lo que caracteriza a Suecia y Noruega o a países de Europa Oriental en la época socialista y que todavía quedó algo de eso? que hay impuestos altísimos a la riqueza en Noruega llegó a ser en algunos momentos el 50% de lo que ganaba la gente sobre todo los que ganaban más se iba en forma de impuestos y regresaba a la población en forma de escuelas hospitales carreteras infraestructuras entonces eso es lo que producía igualdad que había que hay estructuras fiscales progresivas progresivas quiere decir que se le cobran muchos impuestos a los muy ricos y que luego eso se gasta en todos y sobre todo en los más pobres eso es lo que no hay en América Latina donde los impuestos son muy bajos y no queremos pagarlos porque se los roban también tiene que ver con eso y algunos países que si tienen impuestos más altos como Brasil los distribuye regionalmente de una manera muy desigual no se gastan necesariamente en los más pobres los que tienen una estructura fiscal más progresista o más progresiva tienen menos desigualdad como es el caso de Uruguay y últimamente se habla mucho de las disparidades educativas aunque esto es más reciente porque antes casi nadie iba a la escuela entonces esto es más reciente entonces se han tratado de encontrar un factor único pero no es un factor único es una combinación de factores ¿cuáles podrían ser? la siguiente por favor yo veo estos factores como los más importantes obviamente faltan algunos o están incluidos en estos y me voy a detener sobre todo en el primero que es la juxtaposición de la clase social con la etnia es lo que algunos teóricos actualmente hablan de interseccionalidad de cómo se combina la desigualdad de género con la desigualdad de clase y sobre todo en el caso de América Latina la desigualdad étnico-racial es decir la que afecta a los indígenas a los negros a los mulatos y que privilegia a la población blanca o mestiza pero sobre todo blanca con toda la complejidad de lo que quiere decir blanco que no es una cosa fácil de definir cómo uno de los núcleos duros de la desigualdad en América Latina ha sido que históricamente de la conquista para acá las élites blancas o de origen blanca o que se han blanqueado porque puede ser alguien de origen mulato negro mestizo indígena pero que logra hacer dinero y que entra a formar parte de esa élite y se blanquea digamos en términos sociales y culturales que ha mantenido sus privilegios frente al resto de la población después voy a hablar un poco de los otros puntos más rápidamente la distancia entre las élites y el resto de la población la polarización económica y el deterioro de la esfera pública y la debilidad del estado para combatir las desigualdades porque lo que caracteriza a los países menos desiguales es que tienen un estado fuerte que invierte mucho en reducir la desigualdad que invierte mucho en escuelas que invierte mucho en hospitales que invierte mucho en infraestructura que invierte en universidades que invierte en cultura sobre todo cobrando impuestos a los de mayores ingresos y eso iguala un poco entonces en América Latina lo que falta es eso nunca se llegó a crear un estado de bienestar generalizado que realmente le llegara a todo mundo esto y de servicios médicos y educación de la misma calidad algunos países lo lograron hacer en los años 60 y 70 sobre todo lo que se llama el cono sur Uruguay Argentina y Chile que eran los más igualitarios de América Latina en aquella época y en muchos se debía a eso a que habían construido un estado de bienestar más o menos no tan desarrollado ni tan fuerte como el de los países europeos pero bastante aceptable digamos en el contexto regional el problema fue que las dictaduras militares en Chile y Argentina y luego el neoliberalismo desmontaron eso en Uruguay no tanto por eso Uruguay se mantiene como un poco más igual el tema de lo étnico racial en América Latina la desigualdad tiene que ver con el color de la piel y con el origen étnico está demostrado en muchísimos estudios esta gráfica lo dibuja de una manera clarísima lo que lo que vemos aquí es aquí es el porcentaje de negros es en Brasil negros aquí en negros está incluyendo negros y mulatos porque los censos en Brasil así dividen preto que sería el negro mulato que sería mulato y blancos entonces aquí se ve qué porcentaje de la población son negros y mulatos desde el 0 hasta el 80% y aquí son los deciles de ingresos es decir si dividimos a la población el 10% más pobre luego el que le sigue y así y aquí estaría el 10% más rico bueno qué origen étnico tienen los más pobres los más ricos y la clase media en el caso de los más pobres el 10% más pobre de Brasil estos son datos de alrededor de 2002 2003 ha cambiado un poco cambió un poco en este siglo pero no no tanto como se quisiera el 74% o sea casi el 80% de los más pobres de los que están en pobreza extrema en el decil 1 y 2 son casi todos mulatos y negros en contraste con el 10% más rico ahí solo el 14% son negros y mulatos el otro 70 y tant perdón 86% son blancos así o más claro o así o más preto y si se fijan es consistente entre más pobre más negro o entre más negro más pobre esto es un círculo vicioso y entre más blanco menor posibilidad de estar entre los más pobres y mayor posibilidad de estar esto ocurre también en Colombia en otros países donde hay mucha población negra en Colombia hay algo parecido en algunos otros países en Honduras y algo similar los estadísticos dirían que hay una correlación positiva muy clara entre origen étnico color de la piel e ingresos que tiene que ver con esa herencia colonial ya desde hace mucho tiempo bueno no tanto porque en Brasil la esclavitud se desapareció hasta finales del siglo XIX pero bueno ya no hay esclavitud desde hace más desde hace aproximadamente 120 años en Brasil pero la herencia de esto todavía deja huella esto no quiere decir que sea una discriminación directa o sea no es que al momento de llegar a trabajar en una empresa en Brasil diga a ver tengo un puesto para ganar este cinco mil dólares al mes de director de no sé cuánto y también tengo algunos puestos para hacer la limpieza en la fábrica que sólo van a ganar 500 dólares al mes y que al llegar ahí digan ah tú eres negro te vas a barrer y tú eres blanco te vas de director no, no es esa discriminación así directa burda sino que son es la acumulación de desventajas por siglos de racismo que hace que al momento de llegar a pedir trabajo la mujer negra que viene del nordeste brasileño que sólo estudió hasta cuarto año de primaria sólo va a poder competir por ese puesto de hacer la limpieza y el descendiente de alemanes que viene de Río Grande de Osul rubio de ojos azules y que hizo una maestría en Harvard es que va a poder competir por esto entonces no es una discriminación directa existe discriminación directa todavía en América Latina pero más bien es el racismo estructural que ha dejado huellas a lo largo de siglos la siguiente por favor lo mismo que ocurre esto es todavía en Brasil es de 1995 a 2001 cuál es el promedio de ingreso en reales de 2002 de negros y blancos si se fijan en todos los años los blancos ganaban 2.4 o sea casi dos veces y media más que los negros y mulatos más del doble el color el color de la piel está igual no es por discriminación directa en la mayoría de los casos sino es la sedimentación de muchos siglos de asimetrías regionales educativas económicas maltratos que hacen que la gente llegue en condiciones desventajosas que están claramente relacionadas con el color de la piel con lo que en Brasil llaman negros pretos mulatos y blancos ¿qué pasa? ¿qué pasa? mejor me siento en países como México con gran población indígena podemos ver la próxima hay algo parecido no tengo una gráfica así tan ilustrativa como la de Brasil pero sí algunos cuadros sobre posibilidad de tener extrema pobreza fíjense por favor en esta columna porcentaje de indigentes es decir porcentaje que está en pobreza extrema esta es una gráfica hecha a partir de datos de Julio Volvinic que tiene un umbral de pobreza altísimo en sus datos la mayor parte de la población en México es pobre mientras en otros datos aparece el 50% en los de él aparece el 80% bueno entonces son muy altos pero lo interesante es esto los indígenas de la población indígena el 82.8% estaría en situación de pobreza extrema mientras que los no indígenas el 42% es decir hay más o menos el doble de posibilidades de estar en pobreza extrema para los indígenas que para los no indígenas la siguiente por favor esto es el caso de Perú igual hay no indigencia sino pobreza extrema que sería más o menos lo mismo entre los indígenas el 26% el 26% de la población está en pobreza extrema frente a sólo 7.7% de la población no indígena es alrededor de tres y pico de veces más también de pobreza es casi el doble la posibilidad pero sobre todo en pobreza extrema entonces ¿qué es lo que tenemos en América Latina en los extremos del espectro social? una minoría de alrededor del 10% varía puede ser 8, 9, 12 según el país según la época que está en situaciones de privilegio que son tan ricos como los ricos de los países ricos y un porcentaje amplio de la población que en muchos casos no siempre pero en muchos casos es indígena campesino también ahorita vamos a lo de lo campesino negro mulato que está en situación de pobreza y una porcentaje de la mayoría de la población que está en medio y que está mucho más cerca de el de los pobres que de los ricos porque el coeficiente de Gini nos mide a a todos pero lo importante es ver en dónde están los brincos ¿se acuerdan de la gráfica del Gini truncado la que no incluía el 10% más rico? esa gráfica lo que quiero decir es que están los más pobres y va subiendo va subiendo va subiendo poco a poquito poco a poquito y de repente hay un brinco un brinco donde está ese 10% más rico que ya gana mucho más 60 veces más que el 10% más 80 veces más y en la punta de la pirámide miles de veces más entonces es una desigualdad que tiene estos dos grandes escalones el primer escalón es el que separa alrededor del 30 o 40% de la población más pobre que está en ocupaciones manuales con baja escolaridad y que tiene ingresos muy bajos ahí hay sobre todo muchos indígenas negros pero también mestizos y campesinos gente que hace trabajo manual con poca escolaridad y trabajo manual poco calificado que sus ingresos son muy bajos entonces ahí hay un brinco los que logran estudiar preparatoria universidad y que ya no realizan trabajo manual o que hacen trabajo manual pero trabajo manual calificado ya sea que en las escuelas técnicas o en la práctica lograron calificar lo suficiente para salir de la pobreza y estar en una situación pues de clase media pero con bastantes dificultades y que gana un poco más y luego el gran escalón que es ya de quien logra terminar la educación universitaria y sobre todo logra hacer un posgrado o que tiene acceso a posiciones de gerencia o que son propietarios de negocios que son propietarios de tierras de edificios etcétera etcétera el 10% que da el gran brinco o sea no es una desigualdad continua sino que tiene algunos un abismo de pobreza en la base de la pirámide y un gran escalón de riqueza entonces a partir de una de un origen colonial étnico se constituyó una pirámide de ingresos muy con muchos brincos porque hay pirámides desiguales que podrían ser una cosa así una curva normal una 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 normal pero hay otras en que son muy poquito ricos si ustedes analizan los la estructura de ingresos en América Latina no solo en la economía sino también en las universidades en las ONGs en los partidos políticos en el gobierno van a ver que en la cúpula se disparan los salarios pensemos en una secretaría de estado pensemos en una secretaría de estado perdón para los que están escuchando no presencialmente por mi inquietud que hace que no se oiga no sé la secretaría de hacienda en la base de la pirámide los que trabajan ahí bueno si tienen un trabajo bueno están los que están de eventuales que ganan muy poquito los que ya tienen una plaza que tienen un salario más o menos van subiendo van subiendo y de repente en algún momento no sé hay personas que a lo mejor ganan 10 mil 15 mil pesos al mes pero de repente da un brinco cuando ya entran los directores de áreas subdirectores subsecretarios secretarios que pasa de ganar 15 mil el siguiente escalón no gana 16 mil gana 30 mil y el siguiente escalón no gana 32 mil sino 60 mil y ya el secretario gana ciento y tantos mil en los partidos políticos lo mismo cualquiera de izquierda de derecha la base gana más o menos y de repente los grandes dirigentes en la cámara de diputados cuánto ganan los asesores muy poquito y de repente los diputados ganan varias veces más incluso en organizaciones que se dicen muy de izquierda muy revolucionarias o ngs es normal o en las mismas universidades analicemos el sistema nacional de investigadores los profesores universitarios en el país tienen un salario no voy a decir si es bueno o malo ustedes pero los que logran entrar a los sistemas de estímulos y al sistema nacional de investigadores ya dan un brinco muy fuerte está bien que haya estímulos a los que son publican más atienden trabajan más dirigen muchas tesis está bien que haya un estímulo pero tan grande y en el caso del sistema nacional de investigadores el brinco se da en el paso del nivel 2 al nivel 3 porque va poco a poquito poco a poquito y de repente así está hecho América Latina de este tipo de brincos claro el sistema nacional de investigadores es cosa de nada comparados con los que se dan en el gobierno en los bancos en las empresas pero pero hay esa tendencia a una cúpula que gana mucho entonces si queremos que haya igualdad en América Latina se necesita achatar la pirámide que no sean tan fuertes las disparidades de ingreso en la cúpula de la pirámide y también que no sean tan bajo la caída en el abismo de los más pobres y que tienen menos oportunidades me voy muy rápido a lo siguiente aparte de esta cuestión étnica que explica buena parte de las desigualdades también la desigualdad se ha consolidado espacialmente geográficamente lo vemos en las ciudades una ciudad segmentada que en realidad son como dos ciudades en una que no tiene nada que ver Santa Fe o Las Lomas con Chalco o con otros municipios del Estado de México con Iztapalapa etcétera etcétera y aún más fuerte la distancia que hay entre las grandes ciudades en América Latina con respecto a las poblaciones rurales aisladas esta es una desigualdad muy difícil de combatir porque ¿cómo hacemos para que tengan las mismas oportunidades alguien que vive en un pueblito aislado de la sierra con respecto a los que vivimos en la ciudad? las oportunidades que hay en la ciudad son fruto de varios siglos de construcción de calles edificios escuelas hospitales infraestructura diversificación densidad de población que no que no se van a resolver con llevar una beca de oportunidades o de progresa o de como se llama el programa en turno a la región aislada la siguiente gráfica hay una distancia que es una distancia a veces simbólica pero también a veces es una distancia física rejas barrios enrejados que son muy comunes en América Latina barreras materiales distancia educativa un montón de asimetrías y me interesa mucho recalcar esta la divergencia campo-ciudad ahora si la siguiente en este cuadro se compara que tanto más ganan las personas en promedio que viven en la zona más rica de un país con respecto a los que viven en la zona más pobre de un país o en la región más pobre de un país si se fijan en países europeos esa diferencia es aproximadamente de 2 a 1 incluso de cerca de 1.3 en un país como la República Checa que es un país muy chiquito que fue socialista entonces no hay grandes desigualdades regionales es decir vivir en Praga o vivir en una zona rural de la República Checa no implica mucha desventaja en términos de ingresos pero en cambio vivir en Sao Paulo o en la Ciudad de México o en Buenos Aires o en Bogotá o Medellín y vivir en una zona rural de Argentina Colombia o México es tremendo la diferencia de ingresos entre quienes viven en las regiones más ricas en Colombia y en la región más pobre de Colombia es de 9 a 1 de 8 puntos tanto a 1 en Argentina de 8 a 1 en Buenos Aires hay buen nivel de vida a pesar de que hay mucha pobreza por supuesto urbana y segmentación pero la gran desigualdad está entre los que viven fuera de Buenos Aires y en Buenos Aires los que viven fuera o en el caso de Brasil etc entonces habíamos hablado de una desigualdad étnica de una juxtaposición de la etnia y la raza con la clase este es un segundo núcleo de la desigualdad que es territorial que tiene que ver con la configuración de los espacios urbanos en América Latina y la enorme distancia que hay entre las capitales y el resto de la ciudad y es una desigualdad muy difícil de combatir porque es también la sedimentación de muchos siglos de desigualdad que ha hecho que todas las oportunidades se concentren en ciertas ciudades y en ciertas partes de esas ciudades la siguiente por favor ya aquí me voy muy rápido ha sido muy larga la charla tampoco quiero aburrirlo en términos económicos esta segmentación se expresa en lo que los muchos economistas latinoamericanos han mencionado que hay una economía segmentada polarizada a veces se habla de dualismo esto es muy discutido porque en realidad porque se habla de una economía de los ricos y una economía de los pobres una economía para la exportación con personal muy capacitado con tecnología de punta pensemos por ejemplo las fábricas automotrices en México México es de los principales exportadores de automóviles es una economía de punta con tecnología de punta que no tiene nada que ver con una economía tradicional con baja tecnología con personal poco calificado y esa economía de punta produce para el mercado mundial y genera enormes ganancias obviamente para los dueños de las transnacionales automotrices y una pequeña franja muy pequeña que trabaja ahí me refiero a los que trabajan en puestos de confianza muy bien pagados e incluso algunos de sus trabajadores tienen buenos salarios no así los de las maquiladoras automotrices entonces tenemos ese tipo de economía globalizada de punta y otra economía más para el consumo interno entonces la riqueza que se produce en estos dos sectores de la economía es muy dispar entonces esto reproduce constantemente la desigualdad claro no se trata de sectores aislados se ha demostrado mucho como el sector informal el sector tradicional está alimentando al sector moderno con mano de obra barata con mercado con muchas cosas o sea no son dos mundos totalmente separados hay muchos vasos comunicantes pero básicamente si son sectores que producen a muy distinto ritmo a muy distinta velocidad para distintos mercados y que generan ingresos muy distintos aquí invité a un compañero de una cooperativa que era cooperativa ahora es una fábrica una pequeña empresa pues él es él y su familia ahora son los dueños de la empresa pero gana casi lo mismo que sus trabajadores ¿por qué? porque es una pequeña empresita que hace cosas de impresión y de costura de mochilas desde hace 40 años en este caso nada que ver entonces aunque él sea el patrón nada que ver con el patrón de las grandes transnacionales donde la riqueza que se genera ahí y las ganancias son enormes entonces ahí los abismos son tremendos en ese sector la siguiente por favor bueno una cosa muy llamativa es como las élites latinoamericanas son muy persistentes como han sabido mantenerse con diferentes gobiernos en diferentes épocas históricas si vemos los apellidos que eran ricos en el porfiriato siguen siendo ricos ahora a pesar de que hubo una revolución mexicana algunos perdieron algunos les quitaron las haciendas hubo reformas sagradas pero ahí se mantienen se reconvirtieron ya no son terratenientes ahora son terratenientes urbanos ahora son banqueros políticos se han mantenido cambian por supuesto algunos miembros individuales de la élite salen pueden ser derrotados pueden entrar en desgracia pueden verse afectados pero en general se mantienen pese a que hubo independencia con la independencia se fueron los peninsulares pero se quedaron los criollos con la revolución mexicana si perdieron algunos terratenientes pero la mayor parte se reconvirtió cuando vino la globalización pues si hubo cambios y etcétera etcétera pero se reconvirtieron a la globalización entonces esa persistencia de las élites también explica una parte de la desigualdad con una cierta esto es relativo es cierta endogamia cierta homogeneidad étnica ricos que se casan con ricos hay excepciones si no hubiera excepciones no habría telenovelas pero son excepciones que confirman la regla en general se mantiene mucho de la composición étnica de esa élite hay por supuesto indígenas o negros que llegan a ser parte de la élite pero son excepciones una vez más y por último el otro factor la siguiente por favor tiene que ver con la debilidad de los mecanismos para reducir las desigualdades si vemos las diferencias de ingreso entre que hay en México y en Inglaterra o en algunos países de Europa antes de impuestos y transferencias no son tan distintas es decir hay una desigualdad equivalente pero como entran los impuestos se reduce mucho la desigualdad o sea que estoy tratando de decir que si en México hubiera una estructura de impuestos progresiva que grabara realmente a los ingresos más altos y sobre todo como dice Piketty al capital porque muchas de las grandes iguales lo del 1% más rico no es porque se han trabajado muy bien pagados es porque tienen capital si ahí hubiera una estructura de impuestos progresiva y luego el gasto público no se fuera en corrupción y se gastara realmente hacia toda la población y en especial hacia los sectores y regiones más necesitadas seríamos un país desigual pero con una desigualdad similar a la que existe en Europa entonces esto fue causado por años de colonialismo por años de discriminación por racismo estructural por esa desigualdad territorial pero para ser derribado se necesita una política estatal que reduzca las desigualdades con una reforma fiscal muy seria y con un gasto social también muy bien pensado para que toda la población tenga acceso a salud pública universal y a educación pública de buena calidad en México ya Castomund tiene acceso a la educación pública pero no todos con la misma calidad entonces esa debilidad del Estado lleva a que el Estado Social o sea muy débil no alcance a todo el mundo o esté segmentado ¿qué quiere decir eso de Estado segmentado? pensemos en las pensiones en la Ciudad de México hay pensión universal después de López Obrador pero ¿cuánto recibe alguien que está en el programa de adultos mayores del DF son mil cien pesos o no sé la cantidad medio salario mínimo ¿no? me parece ¿cómo? Gurría en Afinsa que además tiene su salario por ser de la OCDE es de ciento ochenta mil mensuales es decir si hay jubilación para todos bueno para algunos ni siquiera tienen jubilación la mayor parte tiene mil cien pesos de jubilación algunos por el seguro social tendrán dos mil tres mil cuatro mil cinco mil en el liste el tope es veintidós mil diez salarios mínimos luego hay algunos que tienen un poco más del sector privado y luego las hiper jubilaciones de los funcionarios entonces si es un Estado que le da jubilación a pensión jubilatoria casi todos pero a uno se las da de ciento ochenta mil y a otro de mil o sea se reproduce o pensemos en el caso de la salud pública hasta hace poco había población que no estaba que no tenía ningún tipo de salud pública hoy existe el seguro popular pero con unas colas tremendas con una escasez de medicinas con esperar este varios meses para poder ser operado uno de mis hermanos murió porque no tuvo turno para ser operado en el seguro social ya se sabía era una operación relativamente sencilla pero le daban cuatro meses para ser operado y en lo que organizábamos para que se operara en una clínica privada murió unos días después es decir si hay salud pública pero por clase social a algunos les toca el seguro popular si están muy lejos a veces ni el seguro popular porque ahí no hay médicos en donde viven a otros ya les toca el seguro social o el Issste que tiene sus desventajas y otros una minoría tiene un seguro de gastos médicos mayores pagado por el Estado entonces nuevamente es un Estado social pero segmentado por grupos sociales y el problema en una en una región tan desigual y con un Estado social débil es muy fácil que se reproduzca el elitismo y el populismo y la oscilación entre los dos porque el populismo porque si la si la mayoría de la población tuviera acceso a educación pública de buena calidad a servicios públicos de buena calidad a salud de buena calidad a poder conseguir permisos que necesite para su negocio fácil o empleo no necesitaría acudir a los líderes clientelares pero como eso no existe como no funcionan bien o funcionan solo para un sector la mayoría de la población tiene que acudir a las redes clientelares para satisfacer sus necesidades aparte de que los ricos también tienen sus redes clientelares entonces en América Latina vemos una oscilación política que en estos días no me voy a extender en el tema político no es el tema de la charla pero es imposible no mencionarlo después de lo que ha ocurrido hace unos días en Brasil lo que está ocurriendo en Venezuela lo que ocurre en diferentes países porque la desigualdad creció mucho en América Latina en la década de los 80 y los 90 por la década perdida y los principios de la globalización y el neoliberalismo entonces hubo una reacción gobiernos de izquierda que trataron de enfrentar eso que incrementaron el gasto social no fue totalmente efectivo no se redujo mucho la desigualdad pero sí un poco al final voy a hablar de eso pero ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia de América Latina esto se exacerba la desigualdad y entonces eso provoca un caldo de cultivo para que surjan gobiernos que intenten enfrentar eso pero es tan fuerte la desigualdad que no logran resolver mucho que hacen un poco pero que generan un rechazo de esa élite de esa élite tan consolidada que luego reacciona y generalmente gana a las clases medias o a un sector muy importante de las clases medias y entonces derriba a esos gobiernos que muchas veces se les llama populistas no todos lo son pero a esos gobiernos y entonces vemos una oscilación golpes militares o golpes ahora no militares pero de otro tipo que hacen a un lado a estos gobiernos no estoy defendiendo ni criticando a esos gobiernos habría que analizar caso por caso es muy distinto no es lo mismo Dilma que Maduro que Evo Morales que los gobiernos de izquierda en Uruguay son muy distintos entonces no quiero lo que quiero es simplemente señalar como esta oscilación como gobiernos similares a esos en los años 30 con Cárdenas 40 50 en varios países de América Latina y luego hubo contrarreformas o incluso golpes militares luego también el Chile de Allende en los 70 y los golpes militares de los 70 entonces es algo que es más o menos endémico en América Latina y tiene mucho que ver con esta con esta enorme desigualdad que lleva a algunos a decir bueno vamos a combatir la desigualdad y con resultados rápidos que implica pérdida de privilegio de las élites élites que reaccionan contra eso y que muchas veces logran la alianza de las clases medias porque las clases medias aunque su situación a veces sea similar a la de los pobres les gustaría más parecerse al 10% más rico y entonces ya no, no, no ya no le des tanto a los pobres como en Argentina ya no queremos más programas sociales muchos de los que recibieron esos programas sociales que empezó a ir un poco mejor después votaron en contra del menenismo entonces tiene mucho de la política también se explica en este contexto de enorme desigualdad para terminar y no terminar de una manera tan pesimista un poco bueno y podemos salir de esto se puede salir de la desigualdad bueno habría que recordar que todos los países en algún momento fueron muy desiguales que esos países tan igualitarios como Suecia o Noruega o Alemania o Francia o Japón fueron muy desiguales entonces sí, sí ha habido en la historia épocas en que la desigualdad se redujo ¿qué ha pasado en los últimos años? bueno hay algunas noticias negativas hay países en que ha aumentado la desigualdad uno de ellos es China Rusia también aumentó muchísimo después de la caída del socialismo China ahora las ciudades de la costa que están produciendo mucho la industria del mundo está aumentando ahí la riqueza pero la desigualdad con respecto al campo está aumentando pero ¿qué pasa más cerca? ¿qué pasa en Estados Unidos? la siguiente por favor ah bueno antes de entrar a eso era como un resumen de todo lo que he tratado de decir que la desigualdad en América Latina tiene su origen en la colonia y el racismo estructural la juxtaposición de etnia raza y clase que se genera en la colonia y que persiste hasta la fecha pero que por un lado se combina con una desigualdad regional los indígenas y los negros y los más pobres viviendo en zonas apartadas concentración de la riqueza en algunas ciudades segmentación urbana una estructura polarizada de ingresos que se reproduce ya más allá del racismo porque mucha gente piensa que si quitamos el racismo se acaba la desigualdad no no porque va a pasar eso que dijo que llega el que estudió en Estados Unidos un doctorado llega por el puesto y se lo va a ganar a quien no estudió en ese lugar ya no hay discriminación directa pero si los resultados acumulados de la discriminación histórica entonces una estructura de ingresos muy polarizada y un estado social débil fragmentado segmentado que esto serían así como hay algunos otros más por supuesto cada quien tendrá algún otro factor que influye en esto pero me parece que son cuatro elementos que ayudan a explicar por qué América Latina es tan desigual para terminar unos cuantos minutos pensando hacia el futuro la desigualdad no está en los genes no está en la cultura es un producto de una historia de una historia que tiene que ver con la generación de riqueza la desigualdad perdón ha ido aumentando desde desde el neolítico poco a poquito durante cientos de años pero aumentó poquito cuando dio el gran salto fue con la revolución industrial es decir cuando algunos países lograron con un nuevo modo de producción con una manera de organización con un mercado diferente con un mercado mundial lograron generar mucha riqueza y se despegaron del resto y a su interior también o sea la desigualdad aumentó mucho a partir del final del siglo XVIII principios del XIX con la revolución industrial sin embargo logró disminuir mucho en muchas partes del mundo en el siglo XX más o menos de los años XX y XX a los años 70 la época de oro de los países socialistas y de los estados de bienestar disminuye la desigualdad en los países socialistas pero también en Estados Unidos también en Europa y también un poco en América Latina entonces no hay una tendencia ineluctable de que cada vez nos vamos a volver más desiguales no tiene que ver con factores muy particulares en cada época histórica entonces hacia mediados hacia los años 70 muchos países habían reducido su desigualdad uno de ellos era Estados Unidos que tenía hacia 1968 un coeficiente de Gini que era alto de 3 380 y algo punto 380 pero de entonces para acá ha aumentado enormemente y ya tiene una desigualdad que equivale a los niveles latinoamericanos entonces aquí vemos como un país que siempre ha sido bastante desigual nunca fue el más igualitario de la tierra pero que logró cierta igualdad porque construyó ese estado de bienestar que funcionó relativamente bien y aparte era un país muy rico que tenía que distribuir pero como puede aumentar la desigualdad porque aquí podemos ubicar este aquí va creciendo un poquito pero el brinco empieza aquí Reagan neoliberalismo aumenta mucho él disminuye un poco en la época Clinton pero no solo son los presidentes también tiene que ver con la época de la globalización que hizo que se construya una economía transnacional y mercados mundiales que generan enormes riquezas y que permite que las empresas transnacionales entre ellas las norteamericanas o en primer lugar las norteamericanas obtengan enormes ganancias y un sector propietario o gerentes o directivos de esas empresas tenga enormes ingresos tiene que ver con ese 1% hiper rico que es el que más mucho de esto se explica por como han crecido los ingresos del 1% más rico en Estados Unidos tiene que ver con la liberalización financiera que hizo que los bancos ganaran muchísimo y tiene que ver también con un cierto desmantelamiento del estado de bienestar en esta época entonces esta es una historia pesimista si el mundo sigue por este camino América Latina va a ser va a ser muy desigual pero otros países van a ir por el mismo camino entonces va a ser tremendo esta es una posibilidad otro caso que no es mi no es que sea el ideal pero donde se ve una evolución diferente es Argentina Argentina tenía también hacia principios de los 70's era uno de los países menos desiguales de América Latina porque construyó un estado de bienestar no perfecto no incluyó a todo mundo había discriminación pero si logró construir educación pública de buena calidad era raro que la gente fuera a escuelas privadas todo mundo iba a la escuela pública que era buena eso y otras políticas aparte de su posición como exportador de cereales pero construyó un estado de bienestar relativamente aceptable sin embargo empieza a aumentar muchísimo la desigualdad aquí hay que ubicar el golpe militar 1976 las políticas neoliberales se regresa a la democracia baja un poco la desigualdad pero no mucho vuelve a aumentar con Menem con la aplicación de políticas neoliberales y llegamos hasta el peor momento el del corralito cuando caen varios presidentes entonces sin que sea yo defensor de Menem perdón de Menem y de Cristina etcétera etcétera si es claro que después de esta situación terrible donde quebraron aparte muchas empresas etcétera etcétera políticas cambiarias equivocadas entonces de ser uno de los países menos desiguales de América Latina se volvió tremendamente desigual y en los últimos años se reduce la desigualdad no llega a los niveles de antes claro esto tiene sus bemoles muchos dicen que tiene que ver con el boom de las materias primas que hubo en este siglo que subió el precio de la soya que subió el precio de muchas materias primas que no es una economía muy sólida que es una economía exportadora basada en los altos precios de las commodities de las mercancías que se exportan en el mercado mundial y que además es mucho transferencia de recursos tipo progresa darle dinero a los pobres directamente pero no tanto en construir una economía muy sólida por lo tanto no le auguran demasiado buen futuro a esto y bueno ya incluso ya ahora hay cambio de gobierno y están cambiando muchas políticas entonces si puede reducirse la desigualdad si nos fuéramos aquí a esta parte de cómo estaba la desigualdad no sé hacia los años 30 era una desigualdad muy fuerte en todo el mundo incluyendo Argentina entonces disminuyó mucho con políticas sociales adecuadas e impuestos adecuados vuelve a aumentar en el contexto de la globalización políticas equivocadas dictadura militar estancamiento económico en la década perdida de los 80 y puede disminuir entonces no es un futuro esperanzador pero por lo menos nos permite decir que no es una fatalidad América Latina puede reducir la desigualdad como la redujeron otros países como la redujeron asiáticos europeos no sólo los países ricos también está el caso de India está el caso de algunos países asiáticos que aunque siguen siendo pobres son menos desiguales entonces sí es posible pero se necesitan muchos años no se puede llegar de aquí acá en un año se necesitan varias décadas entonces se necesitan gobiernos con políticas anti desigualdad que duren varias décadas no de repartir dinero así a lo rápidamente no que cambien la estructura de ingresos que cambien la estructura de impuestos que cambien la salud pública la educación la distribución regional si es posible lograrlo de hecho la última lámina por favor esto es cómo ha disminuido el coeficiente de Gini o cómo ha evolucionado el coeficiente de Gini en este siglo de 2000 a 2009 en muchos países de América Latina bajó bajó muy poquito aquí es cambio porcentual 1.71 ¿qué quiere decir esto? que si un país por ejemplo Argentina que baja como el 1% tenía .400 no a .500 de Gini el 1% sería que pasó a .480 y tantos o punto o sea es muy poquito pero si vemos que disminuye en esta época aumenta en algunos casos pero muy poquito en Uruguay Costa Rica Guatemala y sobre todo en Nicaragua pero en el resto en China y la India aumenta eso quiere decir que si puede disminuir la desigüedad en América Latina esto es muy muy poquito y está asociado a factores internacionales favorables el alza de las materias primas que producen muchos de estos países también está asociado a cierto tipo de políticas de gobierno pero no solo de las políticas de izquierda ojo porque aquí también está México tiene que ver con los programas de combate a la pobreza extrema ayudan pero ayudan muy poquito lo realmente importante sería que hubiera sistemas de una política social de largo plazo educación salud igualdad regional cultura para mí la historia que me parece más prometedora no solo por el plazo reciente sino históricamente es la de Uruguay Uruguay si se acuerdan los primeros mapas es el menos desigual de América Latina eso también le hace que no haya vaivenes políticos tan fuerte en esta tormenta política que hay ahora en América Latina Uruguay ahí se mantiene no está tan polarizada la política porque tampoco está tan polarizada la economía y más que meterle mucho dinero a transferencias hacia los pobres que pueden ser positivas le han metido mucho al sistema de educación al sistema de salud tratar de crear la igualdad desde el jardín de niños desde el preescolar fueron de los pioneros o de los que más desarrollaron al principio ahora ya se hace muchos lados de dar computadoras a los niños de los sectores más pobres desde muy temprana edad para que alfabetizaran digitalmente a su familia el sistema de salud es decir se parece mucho más a un estado social fuerte duradero porque el problema de los programas de transferencias es que llega otro gobierno y los elimina como están recortando ahora muchos programas en Argentina o hace algunos años en España en cambio cuando lo que se crea es un sistema educativo y de salud igualitario eso no se desmonta tan fácil ni hay argumentos para para desmontarlo entonces si es posible pero hay que remontar muchos siglos de historia que han dejado sedimentada una gran desigualdad bueno espero que la nueva generación de universitarios combata la desigualdad como la combatieron otras generaciones en la historia de América Latina con mayor o menor éxito luego hubo una que se le por diferente razón no porque estudia mal esa generación sino porque el contexto fue muy desfavorable que dejó de lado la desigualdad espero que estas conferencias sean signo de que vamos a tener una generación latinoamericana que busque remontar estos datos de desigualdad muchas gracias también es muy importante la tradición de las cooperativas sí también bueno Luis muchísimas gracias por la charla me parece que ha sido sumamente esclarecedora creo que podemos nos diste elementos para entender mucho mejor el tamaño del reto sus diversos aspectos dimensiones los múltiples factores que han generado esta desigualdad más o menos también quedaron trazados algunos caminos que habrá que seguir a nivel regional a nivel nacional para combatir la desigualdad pero un poco retomando tu comentario final cuando interpelabas a los jóvenes universitarios me queda la duda digamos parece como si las causas y también las acciones para que generan o que combaten la desigualdad fueran todas de orden de políticas públicas de macroeconómicas sin embargo me gustaría que compartieras algunas reflexiones de que podemos hacerlos a nivel micro los ciudadanos la sociedad civil los estudiantes universitarios tal vez no para acabar con la desigualdad pero para sobrellevarla para digamos desde nuestras pequeñas trincheras cómo podemos enfrentarla tomamos varias tomamos varias gracias una compañera bueno antes que nada muchas gracias por tu conferencia creo que como todas las demás cada vez nos ilustran más con más más datos pero ante este panorama tan desolador a nivel internacional y a nivel nacional donde no se queda atrás México ni Latinoamérica como tú bien lo señalas qué se te ocurre que podemos hacer dado que tú mismo señalas que el Estado no ha cumplido con su tarea o si la ha hecho lo ha hecho mal y no sólo eso sino que últimamente nuestros gobiernos están han perdido cada vez pierden más autonomía para la definición de sus políticas internas o sea la política interna de nuestros países está supeditada al mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos que son la disminución de la inflación y por lo tanto eso constituye una disminución en el gasto público entonces si la única esperanza que tenemos o sea más o menos tú apelas a esa esperanza de que se reparte el gasto digamos para cubrir esa desigualdad mediante una captación mayor de ingresos yo lo veo que es un poco difícil difícil porque el incrementar los el captar impuestos de los ricos o sea de los que tienen el capital es casi imposible porque ahí va a atacar intereses muy muy claros entonces yo creo que esa política yo nunca la veré digo yo creo que yo ya no la veré por el lado de los ingresos dices tú por el otro factor importante que sería para fortalecer al Estado sería la corrupción pues yo creo que la corrupción es también algo muy 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 difícil que no se combate en un año y yo a veces pienso que si seguimos pensando que tener más ingresos nos podría ayudar a esto yo lo veo difícil por ese camino yo más bien pienso que nosotros tendremos que tendremos que no conformarnos pero sí pensar en cómo 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 justamente limitar limitar o sea buscar mecanismos ser más creativos en el sentido de cómo evitar la evasión fiscal la ilusión o sea de cómo hacer todas esas cosas con mecanismos quizás a lo mejor más simples pero que a lo mejor son más reales que los otros ¿tú qué opinas? Gracias tenemos otras dos preguntas por aquí bueno ya estamos bueno un poco en sintonía con lo que expuso mi madre yo soy estudiante de economía de la facultad de economía de la UNAM y bueno me preocupa bastante cuando se habla de temas de desigualdad económica y se remiten a Piketty porque el instrumental teórico de donde procede Piketty únicamente contempla las políticas redistributivas es decir asume Piketty que los mercados son competitivos y que no podemos a partir de política fiscal expansiva política monetaria expansiva intervenir dentro de los mercados que la única alternativa es la construcción de un estado social políticas de educación políticas de salud pero eso es paradójico dado que la etapa de mayor disminución de la desigualdad durante el siglo XX fue la etapa de la mayor expansión del gasto público pero además fue la etapa donde los capitales financieros están sumamente regulados entonces por ejemplo yo creo que hablar de la disminución de la desigualdad en América Latina sin hablar sobre la necesidad de un nuevo consenso internacional de regulación del sistema financiero un Basilea 4 que realmente cumpla con los objetivos de regulación del sistema financiero es como hablar de que se va a disminuir la desigualdad a partir de más y mejores programas como Prospera yo creo que Prospera es importante pero sin una mano o una dirección del Estado como las teorías cepalinas en algún punto dijeron no sirve para nada y esto es bueno es bastante actual la vuelta a la derecha en América Latina en Argentina en Brasil coincide con el fracaso de un modelo económico fracasado que únicamente sobrevivió a partir del superciclo de los precios de los commodities y una vez que se termina ese superciclo Dilma acude a las mismas políticas de austeridad que habría acudido cualquier gobierno de derecha la crisis de la izquierda en parte se debe a la falta de imaginación y preparación técnica en términos o aspectos económicos no sé la construcción de un estado social es insuficiente tenemos que ser claros la política fiscal la política monetaria la desregulación y privatización de los mercados son aspectos centrales que no deben de soslayarse la política macroeconómica no debe buscar únicamente los objetivos de estabilidad macroeconómica debe disminuir el caso de la India es sorprendente vamos con estas dos primero o tres sobre lo que pregunta Toño que se puede hacer a nivel micro bueno si yo hablé de grandes políticas pero ese problema macro tiene su origen también en algo muy micro que fue la discriminación y el racismo o sea si la piedra angular de la desigualdad en América Latina fue la la explotación colonial entonces la decolonización será una pieza importante para que pueda destrabarse esa dificultad entonces en ese sentido creo que mucha gente ha hecho mucho en las últimas décadas con la crítica a el colonialismo a la discriminación con la reivindicación de los derechos indígenas porque eso le está quitando legitimidad a a esa desigualdad monstruosa porque se permitía que fueran tan diferentes porque ellos son indígenas y nosotros somos españoles porque ellos son negros pueden ser esclavos nosotros somos blancos entonces a nivel micro podemos ir combatiendo porque aquí hablé de muchas cosas muy económicas pero en el fondo de todo esto está una cuestión cultural una cultura una cuestión cultural muy discriminatoria muy excluyente que los movimientos sociales y las personas en lo particular han ido cambiando a nivel micro y eso tiene efectos no hablamos mucho de la desigualdad de género pero el cambio que se ha dado a nivel micro en cada hogar en cada escuela en cada familia en las relaciones entre los géneros ha hecho que se reduzca mucho en América Latina y en otras partes del mundo la desigualdad más vieja de la historia la que existe entre los géneros ha habido políticas públicas por supuesto pero no es eso lo que ha creado igualdad en ese caso entonces no quiero decir con esto que no que ya esté resuelto el problema de la desigualdad de género sigue habiendo un machismo terrible una violencia de género impresionante que se ha vuelto más fuerte con el tema de la violencia en varios países pero se ha avanzado muchísimo y se debe a ese cambio molecular entonces ese cambio a nivel molecular micro se puede ir haciendo a la hora que ver cómo se redistribuyen los ingresos en cada unidad productiva en cada cooperativa en cada empresa en cada escuela en cada universidad en cada región entonces se puede hacer mucho a nivel micro pero tiene sus límites tiene también que llegar a cambios a un nivel más nacional entonces creo que sí que sí se puede ir haciendo creando nuevas unidades económicas más cooperativas más igualitas pueden ser empresas pero porque dicen no, no pero es que van a ser empresas capitalistas sí pero dentro de las empresas capitalistas hay algunas más igualitarias que otras entonces también también se puede hacer mucho y a nivel de microempresas y a nivel de combatir el racismo día con día y la desigualdad día con día ahora pero se necesitan también hacer cosas a nivel más general y esto nos conecta con la siguiente pregunta de la compañera pero el problema es que los estados han perdido mucha autonomía en el contexto internacional ¿qué pasa si un estado pone impuestos muy altos? se van los capitales a los paraísos fiscales y a los a Panamá ¿no? ahí lo vamos con los Panamá Papers todo lo que ha habido entonces sí es cierto que tienen menos autonomía además ¿cómo regulas a una empresa transnacional que está en todo el mundo y que si le pones una serie de requisitos para que pague mejor pague más impuestos se va a otro país entonces sí es cierto que se ha perdido autonomía pero no absolutamente porque esa pérdida de autonomía opera para todo el mundo y porque algunos países sí han avanzado hacia ser más igualitarios que otros eso quiere decir que aunque es pequeño sí sigue habiendo un margen y porque además el capitalismo se enfrenta a grandes riesgos si exacerba la desigualdad exageradamente por un lado le conviene la desigualdad de eso vive pero si la lleva demasiado lejos se vuelve un problema entonces es mucho más sólido en aquellos países que han combatido la desigualdad y que han creado una estructura más igualita entonces sigo pensando que existe un margen aunque no es mucho aunque la situación internacional determina mucho se puede hacer algo a nivel local porque ese gasto público se puede gastar más o menos corruptamente se puede gastar inteligentemente en cosas estructurales como hacía el compañero en programas que generen una economía sólida a largo plazo que simplemente en repartir despensas se puede hacer de una manera más progresiva o más regresiva si no puede haber un cambio radical de pasar de un impuesto sobre la renta de tasa el tope máximo que estaba en 34% no podemos pasar a 50% de la noche de la mañana pero si podemos pasar a 36% o 37% o 38% para los salarios más altos y eso significa muchos recursos entonces el margen es poco pero dentro de ese margen se puede hacer ahora es muy interesante esta pregunta todo hay que solucionar con mayores ingresos que esto nos mete con el tema del decrecimiento con las políticas que dicen bueno es que si todo mundo gastara como se gasta en los países ricos nos acabamos el planeta entonces la igualdad también tiene que contemplar este tema de la sustentabilidad del tema ecológico porque el ideal no sería que todos tuviéramos todos los países tuvieran el ingreso promedio que tienen hoy los países europeos o Estados Unidos o con el consumo energético de Estados Unidos entonces si ya el planeta está bastante dañado sería el acabose entonces es cierto la solución no está en que aumenten los ingresos pero si en achatar los ingresos de arriba porque para que puedan porque el decrecimiento también se tiene que plantear según la situación le vamos a plantear decrecer a un país africano paupérrimo que limite su crecimiento me parece que sería algo totalmente injusto pero si podemos plantear decrecer a los países o a los sectores sociales con mayores ingresos entonces tendría que haber una combinación con políticas de decrecimiento en cuanto a lo que dice el último compañero efectivamente la política fiscal y la política social es solo una parte de las políticas del Estado yo me concentré en esas pero lo que más ayuda también a reducir la desigualdad es el crecimiento económico si es un crecimiento equilibrado si es un crecimiento asimétrico la aumenta entonces se necesitan también políticas económicas él dice inteligentes no sé si de acuerdo estoy de acuerdo en que la crisis que está enfrentando en los últimos años muchos gobiernos si quiera de la América Latina no solo se debe a las presiones de los otros países no solo se debe a las presiones de la derecha que ha visto sus privilegios limitados no solo se debe a que sectores de las clases medias ya no les gustó el modelo también hay y hay que admitirlo hay una derrota de políticas económicas muy de muy poca visión o sea Venezuela es un desastre económico hasta Mújica a quien no se le puede acusar de derechista ayer en las noticias dice que Maduro está loco como una cabra o sea hay aparte de todos los conflictos políticos y de la derecha y de la conspiración internacional si ustedes quieren también es cierto que se agotaron las políticas económicas de algunos de estos países que pensaban que simplemente con redistribuir con programas sociales hacia los pobres si iba a acabar esto y no con una política que permitiera la sostenibilidad no solo en términos ambientales sino económica y entonces se pelearon con la mayor parte de los empresarios hubo políticas de control es bueno regular los mercados pero hasta cierto punto pero entonces también ahí habría que hacer una autocrítica de las políticas económicas de la izquierda en América Latina que se volvieron insostenibles en muchos casos y que gobierno puede resistir cuando hay racionamientos cortes de energía cortes de agua problemas de escasez enormes porque no es que la oposición venezolana sea maravillosa o que los que quitaron a Dilma sean maravillosos además que también hay muchos corruptos en el caso de Brasil pero si están avanzando es porque había también un desastre económico eso no no se puede ocultar en cuanto a lo de Piketty efectivamente no basta con una política de redistribución las políticas de redistribución tienen sus límites es importante que en la distribución primaria es decir en lo que se percibe antes de impuestos haya cierta igualdad y aquí esto lo ligo con algo que no preguntaron pero que es una de las nuevas desigualdades más importantes que es el desempleo ahorita las nuevas desigualdades tienen que ver con que la mayor parte de la población sobre todo de la población joven no tiene acceso a un empleo de calidad entonces creo que la otra cosa que habría que hacer es redistribuir el empleo y el desempleo no nos sirve un mundo donde la mitad de la población tiene un empleo digno y la otra mitad no sería mejor que todos tuviéramos un empleo digno aunque fuera con menos ingresos no crecer necesariamente todos pero si de manera más pareja entonces pero este tema del desempleo que es actualmente una de las principales fuentes de desigualdad ya rebasa un poco lo que íbamos a platicar hoy porque eso no es particular de América Latina también está en Grecia en España en Portugal y en otras partes del mundo ya es otro problema que no es solo de América Latina pero que hay que atender estaba Víctor estaba Carlos si tenemos otras preguntas nada más retomando lo último que acabas de decir anunciarles que vamos a tener una conferencia el mes de septiembre de la doctora Ángela Giglia que justamente abordará la desigualdad en términos laborales ahora sí por favor agradecerte mucho Luis fue muy enriquecedor muy interesante le quedan a uno muchas ideas después de tu charla son cosas que hemos comentado en otros momentos pero me parece que siempre es valioso escucharte y sus aportaciones son importantes para mí quisiera que abundaras un poco más en una de las últimas líneas que pusiste en las gráficas del final sobre la desigualdad en términos de redes sociales la desigualdad que está vinculada por supuesto en la educación que está por supuesto vinculada a la obtención de empleo a la satisfacción de otras necesidades incluso pues más inmediatas como en salud el asunto de que los pobres tienen no solamente dificultades de acceso a recursos sino también poco capital social tenemos personas que básicamente están solas en el mundo no tienen a quien recorrer cuando están enfermas o buscan un trabajo y personas que conforme van avanzando digamos subes en este inicio y seguramente encontrar redes sociales más amplias más diferenciadas más con mejor estructura yo creo que ahí podrías quizá tú por tu experiencia etnográfica apuntar mucho más que es un tema que también me interesa y hemos trabajado antes hola Luis en principio pues gracias a la UAM por este seminario que organiza al departamento de antropología felicidades Luis por tu magnífica presentación creo que ha dejado muy claro el problema que se ha vivido estructural en América Latina sobre la desigualdad una breve pregunta ¿cómo vincularías la desigualdad con las crisis económicas y en particular con las crisis financieras? y la otra es un comentario respecto a los fracasos ¿no? se les llama fracasos de los gobiernos en América Latina yo creo y estoy convencido que si esta elite este desil más rico está tan organizado que cuando vio tocado sus intereses claro que tuvo que reorganizarse para volver a tomar el control y el poder en estos países en América Latina ¿no? este si bien se quedaron cortas las políticas públicas asistencialistas de estos gobiernos de izquierda creo que la lo que están afrontando ahorita estos gobiernos en América Latina si es una recomposición de estas clases sociales altas ¿no? que vieron tocado sus intereses ¿no? solamente con o sea no irnos con la idea de que fueron gobiernos de izquierda fracasados ¿no? sino que si hay una ofensiva reaccionaria fuerte ¿no? en América Latina nada más con eso si contesto estas el tomamos una más Juanita mil gracias gracias por la invitación no gracias a ti por por esta descripción una de las cosas cuando decías para no acabar tan pesimistas una de las cosas que hemos compartido quienes hemos acompañado en el seminario es justamente que terminamos un poco agobiados y no es que mucho porque el panorama que se nos presenta en varios ángulos pues si es es preocupante pero esa es una de las intenciones de este seminario ¿no? hacernos reflexionar y retomando al doctor Piñón que estuvo aquí en esta sala decía ya no podemos decir que no sabemos qué nos pasa ni por qué estamos así ¿no? y yo creo que a eso contribuye lo que hoy nos presentas muchísimas gracias gracias a quienes durante la conferencia tuvimos a 64 personas que estuvieron siguiendo la conferencia ahorita solo quedan como 30 pero pues gracias por acompañarnos también a los que están oyendo y este en esta parte la pregunta que te hacía un poco Toño en términos de que es un poco también lo que le hemos pedido a nuestros ponentes ¿qué hace la universidad frente a la desigualdad esta desigualdad regional que hace México y quizá preguntarte muy directamente a lo mejor en términos justamente porque eso te involucra a ti pero nos involucra a todos seamos profesores o alumnos ¿cómo desde la es posible que desde las aulas podamos contribuir a reducir esto que tú decías que a mí es lo que me conecta muchísimo con tu trabajo que es la diferencia ¿no? parece que todos independientemente del lugar donde estamos contribuimos entonces ¿es posible desde las aulas? ¿tiene que ser solamente desde las aulas de ciencias sociales? ¿cómo un poco invitarnos ¿no? a todos un poco que tú nos pudieras decir bueno ¿cómo hacemos desde las aulas? porque tú lo señalaste bien además de la parte estructural esta otra parte de entre los el significado y lo que otorgamos y que ponemos en el otro como cercano o diferente justifica buena parte de la desigualdad entonces gracias bueno comienzo con lo más general de las crisis y luego lo de las redes y la universidad es muy es muy interesante el tema de la crisis y la desigualdad en América Latina lo que ocurre es que en los periodos de crisis y de bajo crecimiento económico la desigualdad aumenta muchísimo el caso claro es la década de los ochentas la famosa década perdida para el crecimiento fue también la década en que aumentó nuevamente la desigualdad que había disminuido un poco veíamos en el caso de Argentina como aumentó fue el golpe militar las ofensivas también de la derecha pero fue la crisis misma ¿por qué? porque cuando hay crisis hay desempleo y una parte muy importante de la población no tiene ingresos o tiene ingresos muy bajos y el Estado no les puede ayudar porque también la crisis hace que bajen los ingresos del Estado a menos que el Estado tenga reservas o pida precios fue lo que se trató de hacer se pidieron préstamos para tratar de eso pero se pidieron más préstamos de lo que se podía pagar y se volvió crisis de la deuda y se volvió peor la cosa y luego en los periodos de crecimiento es posible reducir un poco la desigualdad en un país igualitario lo que ocurre que es que en el momento de la crisis el Estado tiene suficientes recursos para que no aumente tanto la desigualdad aunque aumenta y en el periodo de crecimiento logra compensar y entonces se mantiene a largo plazo la misma desigualdad pero en países de América Latina no si el Gini aumenta 20 puntos en un periodo de crisis luego en un periodo de crecimiento disminuye solo 6 y entonces va siendo más desigual entonces por un lado tiene que ver con eso las crisis en general los periodos de crisis hacen que aumente la desigualdad en países muy desiguales esto es peor pero hay otra relación muy interesante no es casualidad que las dos grandes crisis financieras de la historia ha habido muchas pero las más grandes la de 1929 y la de 2008 hayan seguido los periodos en que mayor aumentó la desigualdad en el mundo casualidad o no es algo que tiene que estudiarse más pero hay quien dice que no es casualidad es decir que la desigualdad también provoca crisis desigualdad siempre hay en el capitalismo pero cuando esta desigualdad se exacerba se convierte en un problema para el propio ciclo económico y es lógico porque si hay más desigualdad hay más pobres y entonces no hay quien consuma las mercancías o por lo menos no manteniendo esas tasas de ganancia tan altas entonces la ganancia baja porque no hay quien compre entonces también hay una conexión en ese sentido entonces no es descabellado decir que el hecho de que hayan aumentado tanto las ganancias en particular del capital financiero en los 15 o 20 años anteriores a la crisis de 2008 también contribuyó a la crisis y que la reducción de la desigualdad sea una manera de salir de la crisis o sea cuando empezaron los estados de bienestar fuertes después de la crisis del 29 bueno no inmediatamente o sea la gran salida a la crisis del 29 y la tremenda debacle económica de los primeros años 30 fue el estado social con Cárdenas en México con Roosevelt en Estados Unidos y con los estados sociales luego con De Gaulle después de la guerra todavía hubo el tema de la guerra pero después de la guerra entonces políticas igualitarias también pueden promover el crecimiento económico y no evitar las crisis porque sigo habiendo pero si disminuirlas si hubiera un paralelismo histórico podríamos tener la esperanza de que esta enorme crisis así como la enorme crisis del 29 fue seguida por una construcción de un estado social a nivel nacional que esta que fue una crisis más internacional más global pudiera ser seguida en las próximas décadas por una construcción de un estado social global no me refiero a que haya un solo estado sino a medidas de igualación adecuadas al momento actual transnacional de la economía bueno el tema de las redes la desigualdad también tiene que ver no solo con cuánto dinero tiene uno sino también con qué redes tiene con lo que Burdía llamó el capital social entonces muchos gobiernos incluso el Banco Mundial hace algunos lustros dijeron bueno pues vamos a hacer programas que aumenten el capital social que aumenten las redes que las mejoren que las hagan más ricas más densas más diversificadas porque hubo estudios de que sectores que tenían la mismo el mismo dinero digamos que ganaban lo mismo quienes tenían mejores redes les iba mejor es lógico porque les permitían conseguir mejores trabajos llegar a mejores escuelas resolver problemas de salud resolver problemas de deudas entonces la desigualdad también se ve ahí en el tipo de redes pero ojo tiene que ver no con la cantidad de personas que están en mi red sino con lo diversificado y transclasista que sean mis redes y trans e intercultural podría decir porque a ver los grupos indígenas tienen redes sociales por supuesto que tienen son redes muy densas y muy ricas tienen muchos compadres muchos parientes pero son redes de otros que están igual que ellos entonces si hay crisis estoy desempleado voy con mi compadre y también está desempleado no puede dar chamba y el primo tampoco y el vecino tampoco entonces lo importante es que sean redes que logren transgredir esas barreras simbólicas y materiales de las que hablamos que permitan conectarse con otros sectores sociales con gente con gente de otras regiones con gente con otras oportunidades entonces no es solo la red de mis iguales sino si una sociedad tiene redes interclasistas e interculturales y el problema es que en América Latina hay redes muy homogéneas donde están solo los del mismo barrio de la misma familia del mismo sector social igual de pobres que uno y que conectan poco a los otros entonces habría que promover ese tipo de relaciones para tener otro tipo de relaciones y ahí entra la universidad si algo es maravilloso de las universidades es que son espacios interculturales interclasistas si nos ponemos a ver las personas de un barrio pobre de Chalco los niños de ahí con quien conviven en el kinder si es que van al kinder en el preescolar con quien conviven en la primaria con quien conviven en la secundaria e incluso hasta en la prepa ya no con personas de su mismo grupo social y la universidad es uno de los pocos espacios donde interactuamos personas de muy distintas clases sociales de muy distintos grupos sociales compartimos el conocimiento eso es lo maravilloso muchas veces después de la universidad la gente vuelve a su sector social y vuelve a su red pero en las universidades se pueden crear este tipo de redes de otro tipo entonces no solo es lo que hagamos a nivel micro contra el racismo contra el machismo contra la desigualdad de género también es si logramos que en la universidad se crean estas redes y si logran perdurar después de la universidad es un espacio único en la vida de muchas personas donde aparte de aprender algo una carrera de ciencias sociales o de medicina o de ingeniería se abre un mundo de oportunidades diferentes y si logramos que se dé esa convivencia y ese compartir saberes y cosas y que eso perdure más allá de la universidad puede ser también una contribución muy importante y en ese sentido la Guamistapalapa es algo maravilloso porque por azar es del destino quizá con la idea de que no hubiera movimientos estudiantiles y mandar las nuevas universidades cerca de lejos de reforma lejos del centro después del momento del 68 y de que estuvieran lejos se crearon unidades dispersas pero el efecto positivo que eso tuvo fue que maestros e investigadores muy buenos le dieran clases en una de las zonas más pobres de la ciudad y eso es una contribución a reducir la desigualdad impresionante que bueno claro es una porque en la historia de la Guam por el sistema de estímulos por una política que hubo en el final de los años 80 hizo que muchos de los mejores profesores investigadores de México se vinieran a dar clases aquí a darle clases a alumnos de la zona oriente de la ciudad eso crea sus roces crea sus diferencias ha creado sus hay muchas historias en torno a eso pero la parte positiva es que hay una transferencia de capital intelectual de conocimientos y de redes sociales muy interesante aquí en Iztapalapa y bueno ahora también en algunos planteles de la de la UACM en esta zona de la ciudad entonces se puede hacer mucho lo interesante sería reproducir este momento de de convivencia y colaboración a través de las fronteras de clase que se da en la universidad por un lado que no existan esas barreras porque varios estudios en la división de sociales mostraron que una de las quejas principales de los alumnos era la distancia con la que los alumnos los trataban y los veían no todos pero había el caso entonces por un lado borrar aquí en la universidad esas barreras no eliminarlas porque las diferencias existen pero que creemos un ambiente universitario en ese sentido y si logramos trasladarlo más allá de los muros de la universidad y más allá de los 4 o 5 años que los estudiantes están aquí en experiencias de trabajo posteriores creo que esa es una gran contribución a nuestro nivel aparte de otras luchas que se puedan dar y en nuestro trabajo de investigación aquí mismo en la casa creo que lo hacemos pero podemos hacerlo mejor a ver una última les pedimos que sea breve puntual así adelante Alejandro no sé me hizo reflexionar un poco una experiencia que he estado teniendo ahí va el micrófono para que se grabe este bueno más bien más que una pregunta es una reflexión que me surgió ahorita en la actualidad estoy trabajando en un proyecto de desarrollo en una comunidad de Pánuco en Veracruz y bueno ahí realmente digamos que fue una serie de luchas que desataron varios campesinos en la región se les otorgaron ciertas tierras que se les quitan a los terratenientes y ahora pues se implanta o se tiene que colonizar estas nuevas tierras yo soy parte del equipo que nos han contratado para ver cómo se va a implementar una idea de desarrollo en esa comunidad cómo se va a hacer factible el lugar para que pueda bueno pues sí para que se pueda desarrollar ahí la población lo primero que hicimos fue de alguna forma diagnosticar qué era lo que teníamos las familias que estaban las diferentes clases sociales que había las redes de relaciones sociales que había y de alguna forma cuando hicimos una de alguna un poco la identificación o pues el diagnóstico económico de cada familia todos se consideraban a sí mismos igualitarios la desigualdad empezaba en términos muy simbólicos quién era amigo del líder de qué las amenazas entre ellos eran es que yo soy amigo del líder o las otras personas que decían no es que yo tengo línea directa él tiene línea directa con el líder entonces veíamos que se estaba construyendo un sector de élite no en base a cuestiones económicas pero a cuestiones muy simbólicas muy en base a la lucha entonces este grupo social poco a poco ahora sí empezaba a acumular ciertas cuestiones económicas apartaba nuevas tierras para sus familiares cercanos para el cuñado y demás entonces quizás esto me hace pensar en algo que es muy básico en la antropología el vincular estas cosas tan locales con estas cosas globales de alguna forma hoy en la conferencia vimos como todo el parámetro de la desigualdad a nivel latinoamericano pero es bien distinto y bien complejo cómo se va dando a nivel local en cada uno de los lugares en cada una de las particularidades el caso Triki que igual usted me hizo favor de dirigir igual ilustraba cómo estos simbolismos en cuestión de la tierra en cuestión de la producción del maíz en cuestión del ser maestro en la localidad cómo se van dando estas cosas muy particulares en cada sitio cómo la labor quizás del antropólogo es conciliar estas dos cosas y entender algo que parecieran tan distantes y en ese sentido también ver esta comunidad en proceso de organización también me hace pensar un poco en el sentido de cómo esto es algo un tanto natural es parte de la naturaleza humana en el que cada sector o cada grupo social busque su bienestar quizás aquí empiezan desde lo simbólico y demás pero cada grupo social va buscando su bienestar quizás aquí lo interesante es ver lo que usted decía entre más aumentan estas brechas estas divisiones esta desigualdad un sistema una estructura se vuelve más desequilibrado quizás sería como ahí el punto la clave de la desigualdad gracias lo que dice tiene mucho que ver con las redes en el nivel de la interacción cotidiana la desigualdad puede estar en cosas muy simbólicas en maneras de hablar en contactos que se tienen en conocidos y luego esas cosas que empiezan muy pequeñas se pueden ir cristalizando en cosas más grandes sobre todo cuando esas distinciones simbólicas se convierten en un acceso diferenciado a recursos y cuando se van creando estructuras más grandes entonces en la división de aquí de ciencias tenemos la oportunidad de vincular eso porque hay gente que trabaja este tema de la desigualdad desde la psicología social desde la antropología a nivel de la interacción cara a cara entre dos personas o en un pequeño grupo sociólogos que pueden ver aspectos intermedios de la desigualdad a nivel mesosocial como dicen y economistas que pueden ver a nivel macro politólogos que ven la dimensión política es un fenómeno muy complejo entonces habría que crear puentes entre esas diferentes esferas del conocimiento porque no basta con cambiar la estructura grandota si en el día a día cotidiano persiste el maltrato y la discriminación o la explotación pero tampoco vamos muy lejos si cambiamos esa interacción cotidiana y la estructura del edificio se mantiene intocada entonces hay que hay que combinarlo a los dos niveles bueno Luis nuevamente muchísimas gracias por tu participación gracias a ustedes a todos ustedes muchísimas gracias por su asistencia sus comentarios y les invitamos a que nos acompañen en las próximas conferencias de este seminario divisional la desigualdad social en México les voy a mencionar rápidamente las próximas conferencias que tenemos el 17 de junio bueno son cada el viernes de la tercera semana de cada mes la próxima cae el 17 de junio la doctora Estela Báez del departamento de filosofía hablará sobre cómo se ha representado la pobreza en los medios de comunicación el 30 de junio tendremos una sesión extraordinaria con el doctor Gustavo Lins Ribeiro que hablará sobre globalización y desigualdad el 22 de julio no sé si las estamos viendo por ahí si el 22 de julio Roberto Gutiérrez hablará sobre el salario mínimo como un instrumento de desigualdad del departamento de economía en septiembre el 23 la doctora Angela Giglia del departamento de antropología hablará ya les mencionaba sobre la desigualdad laboral una hablará sobre expondrá una etnografía de los servicios al consumo después en octubre el 21 toca el turno a Marcela Hernández del departamento de sociología que nuevamente seguirá con el tema laboral y hablará sobre las grandes corporaciones y la precariedad del trabajo después tendremos a Gabriel Vargas todavía no tenemos el título de su conferencia y el año cerramos lo cerramos el 9 de diciembre con una conferencia de un invitado externo que no es profesor de la UAM sino del Colmex Manuel Gil Antón que hablará sobre el papel de la universidad esto que estuvimos mencionando frente a la desigualdad en México así que tenemos un menú muy rico interesante los invitamos a que nos sigan acompañando muchas gracias y también tenemos unos bocadillos que como se desbordó hay más asistentes los tuvimos que partir a la mitad para no ser tan desiguales así que cordialmente invitados si también les pedimos por favor si nos pueden ayudar con su basura sus vasitos de café si los podemos depositar en el bote de basura que está por allá atrás se los agradeceremos gracias gracias Gracias.